Vale, pues directamente, hora de apagar el universo, Solarax Está un poco fuerte el audio, creo que está un poco fuerte, porque luego se me veía muy bajito Por algún motivo, si no me pego al micrófono, luego se me veía bajito Vale, eh, te voy a transportarse, ¿verdad? ¿Cómo me...? Vale, me puedo transportar directamente A ver, eh, nos faltan naves de este tío Esto lo hicimos ya, y lo de este tío está en... está en la zona a la que vamos a ir ahora, creo, ¿no? ¿Verdad? ¿Hay quien tiene que ir aquí? O nos falta una zona más ¿O no? Por cierto, ¿de traje qué...? ¿Qué hay? ¡Epa, ya que los enemigos son destruidos! Rápido, comprecer tus propulsores Tienes tiempo de aceleración Ah, y yo zam, duplica el poder de ataque Eh, aconseja Aconseja este, porque es el último que pillamos, pero un poco de igual Ah... Bueno, pues... Entonces... ¿Dónde está? Hostia, eso es... Claro, ¿esa qué zona era? Bueno, no puedo zona de esa Uy, espera Que no he abierto el... No sé si me lo voy a acabar hoy Teóricamente, podría Porque no... Creo que no queda... Creo que no... O sea, sale que solo queda una historia de estas Un rey de hierro Había otra aquí, porque ya pillamos... Ah, vale, habría otra Ah, pues sí Ah, vale Sí, eran las casitas estas Se me ha olvidado Por un momento he dicho Había otra manera de moverse rápido, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ey! Pero si es la mediana gigante ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ah... Por arriba, supongo He venido a ver qué juegas hoy Hoy juego a Solar Ash Es un juego de... Eh... Romper las leyes de la física Para... Llegar a... O sea, para salvar a nuestro planeta De un agujero negro Que está consumiendo dimensiones Está guay Está bastante chulo Hoy a lo mejor lo termino Eh... Si consigo averiguar Cómo subir ahí ¿Tengo que subir? Ah, ¿por ahí? Ah... Vale, será por ahí Pero no he llegado Hostia, es verdad Que no hay caída Está controlado Es un juego con mucha Mucha movilidad Que es lo bueno Que tiene como mucha... Mucha velocidad Todo es muy frenético Y... Jolín, los bosses son una pasada Es un poco... Es un poco como el puzzle ¿Tú te acuerdas? Sí, claro Tú me viste jugar al puzzle Como el puzzle Es que tenía este rollito De moverse mucho Por un mapa Y así este rollito Total, pues es que un poco Con el paldes Pero en de ciencia ficción Y peor Me gusta más el paldes El paldes me gusta mucho más Se mueve bien Se mueve muy fuerte Se mueve a tono Sí, sí, sí El de la arquera El paldes era mejor Debo decir Este... Se escucha bien Guay Este... Me O sea, está bien Me está gustando Pero tiene algunas cosas Que son un poco me El palde está mucho más pulido Además el personaje habla Y eso Siempre desconecta Yo soy de personajes Mudos Esto es lava La verdad Para ir por las setas Supongo que sí Me he comprado El CF Stars Y le he pedido Un reembolso Inmediatamente Porque no puedo Transferir los archivos Del... Del mi... De la versión Que tengo en Xbox A... O sea, en Game Pass Al PC A la Steam Y yo quería Tenerlo en Steam Para tenerlo Porque me gusta muchísimo Ese juego Me está encantando Pero... Es que... Si me lo tengo No me lo quiero volver A pasar de cero Y si lo voy a tener Sin archivos Pues no me apetece tenerlo Entonces Si algún día veo Que lo van a quitar De Game Pass Lo compraré O me esperaré A que salga Una versión física Si Fangamer Saca una versión física Me lo pillaré Aunque sea para Switch Para tener... Para tener el juego Y decir Mira, tengo el juego Porque me gusta muchísimo Ese sí que en concreto Lo quiero tener Ah, hay que pillar esto Vale Ahí está Es un insta kill Uh, cuidado Uh, mañana Mañana el lunes Seguramente Mediana Haga la prueba De vestuario Mañana me tendré Que poner Todos los modelitos Que tengo Para el vivo Así que mañana Y además aprovechar Y me haré la foto De buen día Que no la he podido Hacer todavía Insta kill Como el que no Así te va Pero que yo voy a morir Muy... O sea Yo me van a matar De... Ríos Si ya me lo dijo Ari Me van a... Me van a matar De... Protegiendo A... A Senda Bueno, no debería hacer esto En directo ¿Esto por abajo O por allá? Creo por allá, ¿verdad? Bueno, a mí no me ve nadie En directo Pero yo que sé Es verdad que ahora hago El doble de daño Oh, se ve ahí arriba Me voy a llamar Con la ropa Venga, sí ¿Dónde...? Ah, ahí está ¡Ah, no! Me caí No, ya lo he visto No llego Si llego No llego Bailecito Emoticono de mediana ¡Ay! Que me caigo otra vez A ver ¿Qué me cuentan aquí? ¡Uah! ¿Qué me cuentan aquí? He tirado el corte Y ahora Debo atravesar Estos flujos de lava Para encontrar Un punto de calibración Para los conduites de estrés ¿Qué? Mi espalda Mi espalda En short Yo era el único Viable candidato ¿Qué me cuentan aquí? ¿Qué me cuentan aquí? ¿Qué me cuentan aquí? ¿Qué me cuentan aquí? A este juego Sí que le doy Que la movilidad Es muy Satisfactoria Es que el padless Tío El padless era El padless era buenísimo ¿Esto qué ha hecho? Ah, vale Pero este tiene cosas muy chulas Tiene ideas muy guays Es muy conocedor De qué quiere la gente Para la movilidad Oh Va a estar aquí Oh Está cerrado Aquí hay como unos ancianos Hiper sabios Que Que tienen información Veo que te gusta la movilidad Soy hombre A mí los videojuegos A mí Videojuegos de este estilo O sea Desplazarse rápido En un videojuego Es de lo mejor La sensación de La sensación De controlar De dominar De hacer Ya verás O sea Es que vas a flipar Cuando toque el boss O sea El boss final Vas a flipar Cuando Cuando nos pegamos El final El boss este Vas a flipar Cuando nos pongamos Contra él No 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 Belén No No Sí que te gusta ser rápido Sí Está bien Joder Esto está cerrado ¿Cómo me voy? Por aquí Supongo Ah Me voy a matar Así es tú No yo Hay que ver Está ahí el dragón Mira Es como un planeta Que está vertiendo Toda la La lava En el nuestro A ver Debería Analizar Pero tenemos que encontrar A la Pero está por ahí Pero entonces Si no es por el palacio Si no es por el palacio No parece de otra manera Tengo que decírselo a él No Porque no me lo ha dado No me ha aumentado La misión Y este está encendido Ah vale Habrá que encender ese No me lo Vale Habrá que encender ese Seguramente Lo que no sé Si puedo encenderlo Sí Sí lo puedo Me cago en Jolín Ahí no está muy fino Ahí está Vale Otro punto de guardado Uh Que hace mucho Con este traje Ay cuidado Que eso es una liada Hop Ah que guay No llego Sigue yo Tú puedes Casi No pero si lo he hecho Me caigo Eh Uy y ahora Está allá Me quiero desde ahí Seguro Oh vale No llega Pero está muy alto No puedo subir Está altísimo No puedo subir Tiene que haber la manera Hay algo que no estoy viendo Ah vale Vale Los mojones No sabía que eso Hacía eso Vale Ya lo sabemos Sí O sea Tenemos que romper Varios ojos En el suelo O sea Como en el mundo Y eso Poco a poco Despierta Al Despierta Al monstruo De la zona Cuando despertemos Al monstruo De la zona Lo reventamos A patadas Pues en cuanto Recupere la señal De la IA Que hay aquí Que esta de aquí Ah no ¿Dónde está la IA? Está ahí 118 May no llego De momento Tengo que apañármelas Este parece muy lineal Este mapa De normal no son así De normal Son bastante más abiertos Y tú te vas Buscando la manera De llegar a los sitios Este bastante lineal Esto será para volver Seguramente Ahí está lo rojo No le he dado Este hay que pegarle Para romperlo del suelo Es un monje Entonces Este bicho No Que era Tu personaje nuevo Era un guardián ¿No? Si no Era un guardián No es un monje Es un Fuck Lo dice varias veces Boyseeker Es una buscadora Buscadora del vacío Vale Y esto me abrirá Para volver ¿No? Al templo Nuevo libreto Buscadora del vacío Joder Tengo que hacer El nuevo libreto Lo he pensado Varias veces Le he dado muchas vueltas Y Ya al final Sé más o menos Lo que quiero hacer Me he matado Pero Te voy a encontrar Un momento Para hacerlo Estoy muy a tope Con la de Dark Souls Yo creo que antes Del día 15 Me dará tiempo Tenerlo De todas formas Será un libreto Que tardará Un poco En salir Porque quiero Que Brigg lo vea Quiero que le eche Un vistazo Creo que quiero Que lo mire Pedrote También Que es bueno Balanceando Personajes Y Y cuando más o menos Tal Pues ya lo sacaré Hay una historia De estas Aquí me la he jugado Muchísimo No llevaba Ni de coña Pero bueno Creo que va a ser Un libreto Yo te obligaría A ponerte Si puedes Ya Creo que va a ser Un libreto Que no va a estar Va a estar Menos guay Que la Valkiria La Valkiria fue un A mi me gustó Muchísimo La Valkiria Creo no va a estar Tan guay Pero obedece Coge muchos Conceptos De Sundered World Y creo los traslada Bien a Vale Me he matado A los pinchitos Creo los traslada Bien a A la fantasía De umbral Pero bueno Tengo la idea Tengo que terminar De De tal Con por supuesto Será un libreto Difícil No será un libreto Facilito Y Y será Será algo jodidillo De llevar Y de Y de Y de Tal Habrá que nerfegarlo Por supuesto Matar a estos De un golpe Mola muchísimo Uh A la derecha Dices Hop Creo que no era A la derecha ¿Dónde era? ¿Dónde hemos visto El marcador? Ahí Ah no es abajo Vale Vale Es que los marcadores Esos marcan Donde No es el que juega Joder Pero a ver No siempre que pregunto No siempre que pregunto Estoy preguntando directamente A veces Soy preguntas Eh Como se dice Retóricas A veces A veces A veces me pregunto a mi mismo Por no callarme callado Los streamers no se pueden quedar callados Es parte de su naturaleza ¿Qué estás cosiendo tú Por curiosidad? La biblioteca más espectacular Líbrera Fuelta con volúmenes culturales Sin comprensión 42 es la respuesta Ojal de un pantalón Ah bueno Ah Para clase Bueno Bien está Los ojales son la cosa más complicada de coser Fíjate Algo Algo que no sabía Creo que este rojo Lo necesito Para por aquí Me suena Si Esto me lleva por ahí Cuesta coserlo bien a mano Pero Ah bueno Entiendo que para un pantalón Al ser una cosa así tan Puntillosa La máquina no se puede usar O Me van a joder La máquina de aviaciones De auténtica Automáticas Para los ojales Me gustaría Ah Llego Ay no Uh que mal Prefiero hacer una mano Porque estoy toda la técnica Y puedo parar de hacer Tienen ojales Cuando salgan bien Hombre a ver No se No se domina algo Sin Sin forzarte a hacerlo A la fuerza Orkan La práctica Hace al maestro Y el hábito Hace al monje Uh Me caigo No Venga Ahora lo voy a hacer bien Uh Puedo Si Bien Ah ¿En serio? I'm going to pretend I've not Voy a pretend Que no he leído Eso último Ay ay Que me caigo No paras de morir Estoy En ello Que tengo poca vida Es que el enemigo O sea El Eh Hay una ahí El boss Cada vez que te Pues no voy a llegar Si llego El boss Cada vez Cada vez que el boss Final O sea No perdón Cada vez que matas A un boss Final Te quitan un fragmento De vida Entonces no tiene sentido Tener más fragmentos De vida Si es que luego Me lo van a quitar Entonces tengo pocos Los esfuerzo Y cuando Y cuando Y cuando Ya me llegue Al boss Final Ya me los Me los pondré Todos Otra vez Esto está aquí Arriba No sé por qué Me lo marca Abajo Ah vale Porque se bajará Por aquí No pues Esto es para Volver Claro Esto es así Vale No sé por qué Lo marcaba arriba Entonces Oh Aquí estabas A ver cómo Moriste No te quedaste Aquí Ya está Oh Ahí está Muerta Oh Quiet Ha convencido El rookie Que hay un camino De esto Que el Que el Que se desplazó Con energía Va a volver A cada vez Que se lo fue Lo escucho No es totalmente De verdad Hace mucho Teorizado Que el Estar Podría Procurar Un evento Ataclismico Si Calibrado Y Correcto Vaya Que ni lista Oh Pero bueno Si me ha agarrado Me están mintiendo Ahora Esto es para volver Entiendo que necesito Volver Hay que seguir Para arriba Qué sentido tiene Si lo ponen tan cerca Ah bueno Para que no subas A mitad Hombre Aquí está Mi amigo Robot Que está muerto También No Oli Interferences Detect Loading Emergency Services Solo hay dos más. Ah, no, hay tres. Hay dos ahí arriba. Vale. El de 92 está cerca. ¡Ah! Uf, he llegado. No me lo creo. ¡Ah, no he llegado! ¡Ay, no! Vale, ahí te podías agarrar. Todo Cristo está muerto en este juego. Es como es un Dead Wall. Es un universo que está muriendo, literalmente. En los videojuegos u obras donde todo está muerto. Es porque todo está muerto. Porque siempre es por las ruinas. Es el Souls. Es la temática de viajar o descubrir un lugar que ya ha pasado. Donde toda su historia fue pasada. Es como... Hay un cuadrado, hay un cuadrante de la obra de ficción que mola mucho, que es el inicio de la magia, el fin de la magia, el inicio de la civilización, el fin de la civilización. Y entre ese cuadrante puedes meter cualquier obra de fantasía y tal. El inicio de la magia, el inicio de la civilización es, por ejemplo, un mundo que es normal y un mago, o sea, un mundo tal, normal, que un mago aprende algo y descubre que hay magos, ¿no? Y que los magos, pues, inician su viaje ahí, ¿no? Un chico tiene poderes o algo así. Narnia, por ejemplo, es el inicio de la magia, el inicio de la civilización. Porque empieza la historia, empieza la civilización, un mundo que cambia y que evoluciona de un pasado. Que no es... Bueno, Narnia desde los libros. Y es el inicio de la magia porque literalmente empieza la magia. Inicio de la magia, fin de la civilización. Es un mundo decadente donde un nuevo poder ha llegado para cambiar las cosas. Ahí sería, por ejemplo, Force Poké, ¿no? Cosas similares. El fin de la civilización... No, espera, sería el inicio... Hemos dicho inicio de la magia, o sea, inicio, 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 fin. El fin de la magia, inicio de la civilización sería uno como apocalipsis. Pero eso es difícil, el fin de la magia suele ser... Marcar el final, pero sería muy Elric. Fin de la magia, principio de la civilización sería... Renegar de los brujos antiguos. Es decir, renegar de la magia proteica y iniciar uno nuevo. Y luego el más normal, entre comillas, que es el fin de la magia civilización. Que es todo lo que es un mundo destruido, un mundo civilizado. Donde la magia es... Está terminando, está muriendo y todo va a terminar. Los Dark Souls, por ejemplo. Es un este curioso. Puedes meter muchas obras de ficción. A ver, en general, ¿no? Pero pueden meter las obras de ficción en ese cuadrante. Donde es o la civilización está naciendo y la magia es algo conocido o desconocido. O similares. O si la magia es algo que acaba de nacer nuevo y... ¿Qué tal? Espera, se va a parar el mando. El mando de B1 se me para. Es un hándicap con el que juego. ¿Me tengo que comprar otro? Sí. Levi, ¿por qué no te compras otro? No sé por qué no le he dado el botón. Pero Levi, ¿por qué no te compras otro mando? Porque... Porque me gasto el dinero en Magic, no en mandos. ¡Ey! Esto es el... Pero Levi, ¿por qué te gastas el dinero en Magic y no en mandos? Que son más útiles y usan más. No es momento de hablar de esto. Magic malo. Sí. Sí, sí es. En qué mal momento, ¿sabes? Empecé. ¡Uh! ¿Por dónde es? Ahí. Y por eso no volveré a ese pozo. No, no. No vuelvas. Si puedes evitarlo. ¡No! ¡Uy! ¡Hostia! Vale, espérate. Que hay otro de estos también. Me mata. ¡Oh! Desde que yo juego, Ferran y Daga envuelto al pozo, ¿eh? Yo solo digo que no estás exenta de peligro. Es que está este cabrón aquí. ¡Ah! No llego. No le llego. Tú me has puesto la voluntad que esos dos. ¡Ja, ja, ja! Esos dos. Con desprecio, además. A ver, ¿cómo llego hasta él? Este es el enemigo que me preocupa. ¡Ah! ¿Me voy a quedar la vuelta entera? Pues sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! Fallé. Hay curación ahí. Ferran se mete conmigo. ¡Ja, ja, ja! Sí. Eso sin duda. ¡Uah! Un grande Ferran. ¿Ha entrado su novio a umbral? ¿En serio me ha empujado al lado? ¿Ha entrado su novio a umbral? No sé si ya le ha entrado ya. Creo que sí. Sí, tenemos a un amigo suyo y a su pareja en umbral. Sí, ha entrado. Ha entrado para... Ha entrado hoy. Bueno. Ah, vale. No puedo. Ah, qué mal. ¿Por qué no puedo? Porque no quiero el juego que pueda. En la próxima he quedado de umbral y última. ¡Ja, ja! Bueno, a ver. Técnicamente, sí. De umbral, sí. Voy a seguir cosiendo mientras lloro. ¡Uh! ¡Ah, no! Sí, bien. Esco de bicho, de verdad. ¡Ay! ¡Ay! Me ha dado. ¡Me ha dado! ¡Ay, Dios! Ni siquiera sé por qué tengo que ir por ahí arriba. Sí, porque por aquí no hay camino. ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 Ah, vale No lo había visto No Que no creas que es tan Que hay tanta buena movilidad En este punto Ahora no se agarra Me voy a morir, tío Porque no le da la gana Agarrarse Ay, no Chop, 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 chop Ah, y si paso por ahí Hola ya Oh, y un punto de guardado Gracias Ojalá ha terminado Ojalá Tarea completada Hay algo aquí Voy a revisar Instagram Mediana, no te hagas eso No te hagas eso Uh, la gravedad cambia aquí Qué guay Tengo que traer un rojo ¿Hemos visto alguna Algún ladito rojo en algún lado? Creo que no Claro, están en el segundo planeta Las dos, ¿no? Sí, están ahí Ah, míralo, ahí está Lo supuse Estarían una de estas Ajá Este estaba bien escondido Este estaba guay Estaba bien escondido Hago la calculación 100 veces Cada vez esperando un resultado diferente La verdad La verdad es en los números Nos... Nos vemos La verdad es que No sé ni lo que ha dicho A ver, espérate Vamos a intentar Ir un poco al lore Es que será la última No Bueno, en cien veces No les pienso Hacer un resultado diferente Por supuesto La verdad es que Los números hemos llegado De... Aunque no retiran En este mismo momento El planeta ya está Demasiado comprometido Sé que tengo que continuar Con la posibilidad de salud Esta gente Pero es que sea demasiado Malo de personas O sea, en cada uno De estos trozos En cada uno De estos planetas Trozos de mundo Un boyrunner Como tú Llegó Pero la li O sea, se le cagó No pudo arreglar El portal Entonces pues estos mundos Están muertos ¿Qué le pasa a la gravedad? A ver, el mando Se ha apagado Y decía yo Digo No tengo el control ¡Hostia! ¿Todo bien de fotogramas? ¡Hostias! ¡Guau! Llevaba Uy, 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 uy Sí, 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 sí No, no, no Le pasa algo Espérate a ver Que llega un punto de guardado Y reinicio Sí, se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Sí, sí, sí Se ha vuelto loco Espérate a ver A ver Ehm, sí A ver Let's reboot Como con la máquina de coser Cuando no funciona Apagar y volver a entrar En mi caso no funcionó Bueno, podría haber funcionado Se recomienda jugar con mando en PC Ahí está No sé si se había vuelto loco Seguir esperando Mediana, vas a desesperar Déjame de nuevo ser la voz de la razón Y ser otra cosa Mira, velitas A... ¿Por dónde se va? A por ahí No sé dónde estoy yendo Oh, vale A ver que para Fernal Hay que hacer aquí ¡Rediós! Vale Oh, no iba a llegar Si, o si Es muy chica Que escuches mucho Más de En esto te estás metido tú sola A mí me da miedo De De no conseguir hacer Todo lo que me gustaría En el vivo Porque O sea Eso sí va a pasar Porque no puedes hacer Todo lo que te gustaría Pero me da miedo Que me pase Como en el anterior Que fue que Llegué tarde A una cosa Que era literalmente Lo que me quedaba hacer De mi personaje Y entonces mi personaje Estuvo como varias horas Parado Porque no le quedaban A qué hacer Y no En este tengo que tener Bastante seguro Que Que o bien O bien hago algo arriesgado Para palmarla O bien O bien Ir con los directores Y decirles Oye, mira Que no tengo No sé qué hacer Cómo Cómo gestiono esto Este yo siempre Tienes cosas que hacer Sí, yo espero que sí Porque en el En el otro Hubo un momento En el cual Me vi Me vi No, pero que hay muchas tramas No es importante Porque yo también Yo sabía que había Muchas tramas Del otro vivo Que me pasaban Por la derecha Y por la izquierda Y yo no O sea, no les hacía ni caso Porque no me aplicaban En absoluto Pero bueno, ya veremos Yo tengo algo de Cosiña Pero hay más gente De umbral Entonces eso me va a Tranquilizar mucho más Pero más de un personaje No Hay más de una sola persona Eso es verdad Vale Me quedas en una parte Del traje Este creo que me hará Inmune a la Lava o así Entiendo que es allí Ni puto cerca Bueno, más o menos Qué asco De bicho Otra vez Me ha asustado Y me ha caído Esa ha sido Culpa mía Es que hay que volver Ah, no hay que ir al planeta O sea, para el mando Uh, es cuando se para el mando Cuando se para el mando Esto se rompe Hostia, pues eso es una putada Que flipas Porque el mando se me para muchísimo Eso me pasa a veces Cuando se para el mando Le pega un derrame al juego Y dice Me has quitado el mando Me has quitado el mando Pues ahora voy a hacer cosas raras Mira, me han reembolsado ya El Sea of Stars Lo cual es bueno Así que ya Ya tengo el Sea of Stars Reembolsado Hay una nueva chica Hay una chica que quiere jugar Umbral Que la conocí en Valencia Y ya le tuve que decir Que se esperara la nueva temporada Así que ahora le mandaré un enlace Y chachi Ah Estamos aquí ¿Dónde hay que ir? Esto es para subir Ah, no, 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 no Ah, por favor Hay que volver al otro lado de esto No, esto es otra parte del planeta Hay que ir por ahí Ah, hay que ir por ahí Hay una tira ahí No la había visto Pero ¿de dónde nace esa liana? No hay salido Porque vi bien Puesto cosas en Stories Y hay gente que viene Ensegan sus fotos Te va a dar un algo No, por aquí es por donde Hemos hecho la mierda esta Es que tiene que ser Es que es el otro lado Es esa liana de ahí Pero no sé cómo llegar Ah Es esa liana Pero no sé No sé cómo llegar a ella O sea, por definición Es por aquí recto Pero por aquí recto Es que nos vamos A donde ya hemos estado ¿Alguna manera ir por abajo? No, por abajo no No, no, no será O sea ¡No! Oh Vale Es esa liana Pero ¿dónde llega esa liana? Llega como por ahí a mitad Pero la pierdo de vista ahí Ah, es ahí Es esto de aquí Es donde me he caído antes Me he vuelto a caer Eh, no sé por qué he hecho esto No te rías de mí Maldita A mí nunca se me ha dado bien jugar a los videojuegos Soy bastante malo en general en todo Ni a los juegos de mesa Me dice María Uy, tú tienes pinta de ser el que siempre gana Y yo, yo nunca gano A los juegos de mesa Me lo paso muy bien Pero no gano nunca Como que esto no está hecho para ir por aquí ¿Verdad? Sí, yo soy malísimo en el juego de mesa Esto está Ah, esto está para ir por aquí Vale, 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 ya lo tengo ¡No! Yo soy malísimo en los juegos de mesa O sea A ver Se me da bien Reconocer las reglas Y entender tal Pero en general Estrategias Suelo perder En videojuegos estoy en la media Un poquito más Porque juego bastante Más que la media de Pero bueno En la media Me gustan los shows Supongo que eso dice algo de mí ¡No! Chip, chip, chip Qué bonita esta zona ¡Oh! Esto es Lore La biblioteca de la que me hablaban El relato dramatizado Una tripulación de piratas intergalácticos Se saquearon agujeros negros En busca de tesoros incalculables Se hacían llamar Los bucaneros del agujero negro Un catálogo de medallones náuticos Y sus precios Un libro sobre un oso De felpa amarillo Con una bufanda roja Llamado Lancel Un poema de Harry Subtitulado Portador de la nada Este de los poemas de Harry Son un coñazo Que flipas El maldó Un juego de laberinto Muy minucioso Se trata de un creador Escribiros la experiencia Como una carta de amor Para los fanáticos De deseos de Tissero ¡Dios! Qué ganas de jugar de pronto Al... Al ir de Beholder 2 Tenía la guía impresa Tengo la guía impresa Me lo tengo que pasar Una colección de cartas De un padre Que yo era su hijo muerto Delecto La habitación es muy Calurosa y húmeda Pero las corrientes de la Proporcionan mucha luz Para leer Ah, esto es un... ¿Está vivo esto? Esto está muerto, ¿verdad? Lol, no me acuerdo del cántico ¡Ja, ja! ¡No! No me acuerdo Eh... A ver si soy capaz De hacerlo de memoria No me acuerdo del cántico Ah, ancestros ¿Qué soñáis? Eh... En una infinidad Crepuscular Apartada del velo eterno He iluminado He acertado Acerte Esto es que nos encontramos A un señor Que estaba como que Se quería morir Y no sé qué Porque todos sus ancestros O sea, todos los de su especie De este planeta Se habían como unido A una mente colmena Que son estos Mis cílios Mis cílios Recuerdos Indicen que Te has only managed To bring One lost soul In... No No Oh, we suppose We could do one favor For a biotic With such an aura Of guilt And desperation We keep How fascinatingly Dreadful It seems They had Crushed off Our aid In favor Of attempting To rekindle The lo Where are they now? I'm afraid I don't know Dear stranger I... I must exhaust The last of my Hospitality To tell you to leave Una novela Acerca a un joven Investigadores Militar Que amenaza A combatar A sus enemigos A golpes Y beber Su sangre En una bota Buendigo Hay una nota Que dice Que este libro Fue tan popular En su planeta Que los niños Se gritaban Beberé tu sangre En una bota Entre ellos Esto llevó A la provisión Mundial De calzado Excepto Las sandalias Que se consideran Adecuadas Para zampar sangre What? Oh No es basura El acaparador Tufti would have loved Spending time With these tablets Tabletas Es verdad Porque el único Que queda es Arrak El único Que las puede encender Vale Entonces esto Habrá subido Esta misión No? Si Ah Ahí me he dejado Todavía una Levi no ayudas Belen Por favor Que se yo Era un comentario Inocente Hay algo por aquí Esto me parece muy raro Cuando algo no parece Estar diseñado Para ser algo No es algo Tienes fosas nasales Eso dice mucho De ti No es por aquí Eso es una No, no es nada Por aquí es por donde Me hemos venido ¿Verdad? Si ¿Has hablado con Ari? Lo pregunto en serio Bueno Es que estar a tope Tampoco sé yo Hasta que punto Oh Ya tenemos el traje ¡No! Hijo de puta No me va a dar tiempo Uh Me va a dar tiempo No, pero no hablo No digo de eso Digo sobre el blip Llamada del pastor Te traje Realestaltos Al hijo Del espelador del vacío Cuando hace un escaneo Oh Rotísimo No me sirve de nada Ahora Pero me sirve Me sirve para La única zona En la que me faltan Los trajes Del espelador del vacío Ah, que guay Pues ya podemos Coger el 100% De los trajes Es que nada Es decir de nuevo Matar a alguien De umbra Ah No El mando Se ha parado Voy a intentar moverme No Ah Mira, sigue yendo Cómprate uno nuevo Que no No quiero Oblígame Yo preveo Que sí que mataré a alguien Preveo No lo sé Puede ser que no Pero Por como todo Preveo que Que te calles Bicho Pero veo que sí que pasará Vale, te dan mucho tiempo Es para que subas Por ahí Sin comentario No lo comentes ¿Puedo subir por aquí? Es que una guarrada No voy a llegar No ¿Dónde aparece el siguiente? ¿Dónde aparece el siguiente? Paso Al menos cuando estás debajo de él No te puedo atacar Cabrón Ah, es ahí ¿Qué dices? Vale, hay que tirar Hay que lanzarse Oh, hay para poner un azul Tenemos un azul allí Voy a ponerlo No vaya a ser que sea una ayuda Para Para pillar la cosa esta Ay Vale Pues para volver No, sí que Creo que es para Sí, es para subir Ah, pero no es para Creo que no es para nada importante Oh ¿No he pillado esto? Esto es un bug Está bugueado Sí, porque ya tengo el traje Se ha quedado eso ahí Pero eso no debería estar ahí Ah, bueno, sí Sí que se queda, claro ¿Verdad? Se queda ahí Pero no brilla ya O sea, no se puede coger Me cago en el bicho este Yo me marcho Voy a poner que cerro los suelos Y mis padres Que vaya bien Vale Vale Eso es para eso solo Chao, chao Eso es para pillar solo Mangat Mangat De esta Creo que aún así Nada me libra De hacer esta historia Uy, que mal lo he hecho Hostia Hay que cogerlo en el aire Sí Vale No es tan difícil El rango este El rango que te da Para hacer las cosas Es el que le da la gana En cada momento A veces tiene mucho rango A veces no tiene nada Cazadora en llamas Anomalía masiva Hostia Va volando Pues agárrate Vamos a Oh Vale, ha aparecido una cosa de esas ¿Cuál es esa? Ah, vale Está aquí Esto es para volver Esto es para volver Quiero creer que me va a dejar cerca ¿No? De donde leches sea Que está el boss A mí está ahí O sea Desde aquí Aquí Ole Y ahora lo guay Hoy me he dejado una Uh, no llego Hostia Te lanza Y te tira Claro No hay manera fácil De subir hasta allá Tío Era esta, ¿no? No No, 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 no Ay, qué mal De verdad No sé por qué me ha puesto Punto de guardado aquí Oh, no Ahí Supongo que se te da Puerta Para que puedas llegar Sí o sí Jolín Oh, es que si no le das Inmediatamente No Si te dejas uno Ya no llegas Lago los pies Me han calado la lanza Esta vez Ay, no Pero no me mandes A hacer la mar Mándame directamente Al sitio Al otro lado Esto es epicísimo Eso no se lo quita nadie Uf Vale No Uh, qué cagada Uf Justísimo No sé cómo me lo ha contado Hubiera jurado Que ahí no me la contaba Porque los Las balizas Desaparecen En cuanto Las balizas Desaparecen En cuanto En cuanto se pone rojo Ah, vale Eran tres de estas diferentes Ah, porque había Tres torres Sí, es verdad Uh Aquí era el otro lado Sí A la otra punta Del bicho No sé si son los enemigos Más grandes Que he matado En un videojuego Hoy no Ostras, qué asco Es lo peor Es que es un corte De rollo Tío Ya no sé Ya no sé dónde Hay uno de estos ¿No es esto Una de las torres? No Es ahí Está tú Con todo el flow Llegando a por el enemigo Y ya Vaya Te has equivocado Repite Es lo que le pasaba A Ori En Ori Las persecuciones Eran increíbles Pero claro Fallabas Y cuando fallabas Tenías que repetirla entera Entonces perdías el flow Si no lo haces perfect No Estas secciones Estas secciones Se hacen un poco pesadas Que es parte De la propia naturaleza De la esta Porque no te pueden decir No, es que si no lo hace Bien No pasa nada Bueno, el paddel Lo hicieron El paddel dijo Haz en la mar Me da igual que pierdas Lo vas a conseguir Sí o sí No puedes morir El paddel lo hizo así Y se le daba igual O sea, no tenía sentido Que hubiera daño Ni vida Ni todo esto Pero lo hacías bien Por la experiencia Hacerlo bien No porque No te castivan Con repetir un boss O un jefe No, le daba igual Me pareció una decisión Me pareció una decisión Súper atrevida Porque, o sea No sé, muy valiente Porque lo fácil que hubiera sido Decir, nada Tienes una barra de vida Y si te dan Diez veces Pues mueres Y repites El boss entero Y ya está Ay, no jodas, tío Ay, qué poco Ah No Ya me olvido No Ahí sí que se ha cubierto El rojo La última La más difícil No falla nunca Bueno La verdad es que Con el primer boss La primera fue la que me desesperé Porque la primera Era incapaz de hacerla Y digo Joder, impover a la demás Bueno Ahí me caía, eh Ay, no Uff No Vale, bien Ya está Me faltaba solo una Ah Faltaba solo una Y esta me quitará Una vida más Ya están todas Me puedo oscura Yo puedo subir La vida a tope Supongo ahora Los remanentes Los remanentes están Y ya están Y ya están Y ya están No se va a durar No sé Lo que te mantiene Aquí Pero nada Que lo que te dices O que te dices Va a impedirme De activar La escena de estrellas Y ya está Hablas con una pasión Pero el fuego En tus ojos No pertenece A ti 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 Ah Eran mis Eran mis amigos Cuando abres el portal Estelar te conviertes En aberración Puede ser Y por ahí vamos Spiralando En aberración En aberración Podría ser eso ¿No? Cada vez que uno De los estos Activó el portal Bueno pero es que No sé Sabemos si ellos Activaron el portal Todos los otros Voidrunners Sigue rompida Sí Sí No No Esto es mi culpa ¿Critical systems All the line Colapsar el ultra void No es más una opción Y no voy a cerrar La escena de estrellas Critical systems Offline Terminal Calculation Loot Please try Abort Calculations Silver user commands Can only be run From the central Starseed Conduit Critical systems Offline Critical systems Offline Looting Into emergency Sid Are you still in there? Very well Terminal Calculation Loot Very well Terminal No me deja este Ta guay Vale para el escudo a tope Creo que tendré suficientes Si de sobra Vale Tengo que ir aquí Lo único que hay que hacer Es activar la escena de estrellas Critical systems Offline Terminal Calculation Vale Lo voy a hacer Es aquí Abort Calculations Abort Algo malo Algo malo I know Sid And I know The dangers We don't have time To predict Every possible Very well Ray Beginning Starseed Activation Protocol Strange It appears A void runner Has locked us Out of the Activation Control system We are unable To proceed There has to be Another way There is a fail At the summit Of the starseed Which allows For manual Override Sid Thank you We must fight Every circuit In our logic Core to say This But We believe We will see you Again Engaging starseed Maintenance rail Good luck Ray Activa un rail Oh 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 A ver, hay notas Yo hago una de las tres Esto me va a hacer daño Guapísimo esto, pero Ah, nos hemos alejado Ya está No Hemos vuelto Nos habíamos alejado, pero hemos vuelto Oh, o sea, ya había pasado Ah, ya estábamos Puede ser que ya estábamos reventados Hombre, quien faltaba Pero quien es ella ¿El portal o el planeta? ¿O qué es? ¡Claro! No lo entiendes Estamos demasiado tarde Nosotros siempre hemos estado demasiado tarde ¿Quién? ¿Quién sabía? ¿No? Nuestro planeta ya está perdido Pero no podía afirmar la verdad Pero pudiste usar el terreno para ver lo que había pasado ¿Quién eres? Yo soy una relícón del pasado Y tú eres el parte de mí Que no me pazar ¡Ah! ¡Tú voy a! ¡Oh! ¡Vale! ¡O sea! El portal hecha para atrás Para salvar al planeta La fuerza Pero en realidad Lo que hace es un bucle Y tú eres la versión Que no puede aceptarlo Te estás atrapada por el bucle Joder, no sé qué hacer Venga, va Final bueno No For once I can't see past this moment I see it now There's no saving them All I did was prolong Their suffering I'm so sorry I'm so sorry I'm so Oh Se corrompe Se me ha caído un brazo ¡Re Dios! Se convierte en una amalgama de estas Entonces las amalgamas eran versiones De los amigos De los otros boyrunners Oh Vale, había ido un momento de Estar, no estar ¿Es la misma voz? Sí que tiene poderes Qué guay He acumulado mucho más En diseño, digo Supongo que es un traje Que te desbloqueas Desbloqueas Ah, esta es la misma zona Esta es la zona del principio Hombre ¿Veis? Es... ¿Cómo estás? Oh, sabíamos que te veríamos de nuevo Pero Sois lo mismo Algo Es diferente Tu presencia Activa Las células longas dormidas Son 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 Hmm. El mando. Voy a esperar a que... Bueno, puedo caminar. Ah, no puedo si puedo si. Adiós. O sea, si eliges el otro final, supongo que también se convierte en monstruo, pero... Quizás hay otro camino. Espera. Mira a ella. ¿Qué ves? No sé. Ella es angriera de ella misma que en cualquier otra cosa. Su odio, su tristeza, su... Mi... culpado. Veo a mí mismo. Somos la misma, pero... Ella es más allá de la salvación. Estabas dos de una vez. No tengo una opción. Necesito dejarla fuera de su misericordia. ¿Por qué dejar a alguien fuera de su misericordia? Cuando lo puedes sacar. Fuerte. Pero no me dices cómo. No me dices cómo. La gravedad se ha vuelto hacia ella. Ah, vale ¿Por dónde subo? Ah, vale, voy aquí ¿No? Sí, vale No he visto dónde La verdad hace locuras ¿Qué? Vale, habrá que ir al tentáculo más de la... Joder Al tentáculo más de la derecha, quizá Ah, ¿por qué? ¿Este tentáculo me mata? Era una hitbox rara ¿Por qué ese tentáculo me mata? No lo entiendo Joder, aquí se vuelve loquísimo, eh Me ha sacado Que no creas que fácil, eh Subirse a esta historia Joder Ah, sí, historia Esta es aquí Rey desdichada Vas a sacar los trozos de la... De la torre Oh, me he tocado ahí, he tocado a lo rojo Se vuelve loquísimo, eh Cuando... Cuando tiene... Cuando te tiras a lo loco Ah, es que va perdiendo los tentáculos No llevo No llevo Ah, justísimo Solo queda la grande Estudis Venga, la primera No voy a fallar Oh, uff Vale Uy, no Vale, ahí me he equivocado Me he tirado ahí a lo otro No, pero ¿por qué se va la...? ¿Por qué se va de lado? O sea, de pronto entiende que la gravedad es al lado Pero no, pues sí Está bastante claro por dónde es Venga, va ¡Ay, no! Vale No te caigas ¡Aaah! Lo odio, eh Lo odio porque no lo entiendo por qué pasa Oye, está cerca de no darle al último Que sí, que en ello estoy Pero no te dejas ¡No, otra vez! Me equivoco en el mismo, además Otra vez ¡Uh, estas tonterías, tú! Son los que luego me dicen Ah, no ha sido tan bueno Jolín, qué tonterías Uf, que me caigo Y ese giro que ha hecho Es que la gravedad está jodísima en esta, eh No, y aquí igual Me ha pasado a veces lo mismo Me ha pasado... Esto me ha pasado ya Que es que me tiro ahí Porque esto me impulsa a tirarme ahí Pero no es ahí Tienes que haber como un rodeo Chico, esto es ridículo, eh No sé qué es, pero es ridículo No tiene ningún sentido Eso no tiene que estar pronto en la mopa Que pase así No tiene ningún sentido ¡No! Me quiero morir ¿Puedo bajar normal? ¿Y si no me caigo? No me caigo igual Yo no entiendo No voy a... Yo no voy a hacer nada Totalmente igual Vas a acabar... Acabas en el mismo sitio O sea, no... No... Moverse no vale para nada Como siempre va a ser Completar esto que no estoy podiendo hacer Y va a ser ahí mismo Ahí va a estar el final ¿Ves? Es que ahí... Vale, hay que pasar por aquí No, 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 no No te puedes equivocar Ni un... Ni un microsegundo, eh Vale, ahora no me he devuelto a otro sitio Me recuerda un poco al final de... Del otro, del... No del Padles De que eran una pareja Ahí también había algo de este rollo Como se corrompía la... La chica Venga Ha quitado el del centro Le ha quitado a otros Tocar a un último Sí Bueno, sacarle y ya está Pero podemos cambiar nuestro futuro Bueno, es otra No, 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 no La verdad es una pesadilla Pero podemos llevarlo juntos No, no, no 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 ¿Rey? ¿Rey? ¿Entonces eres Rey o Echo? ¡Rey! Ah, vale Eso es una Eres las dos You've managed to end the cycle Time moves on The Ultra Void is stable now There's so much work to be done So much to rebuild Our heart aches For the loss of those We all care And the home None of us Can return to Solo me he enseñado a esta Porque solo complete su misión ¿No? Porque a los otros dos No me los he enseñado Pero Ah, bueno Sí No Sin potencial Esto podría ser un lugar Para empezar con algo nuevo ¿Estás bien? ¿Rey? Creo Yo Voy a ser Bueno, juego Me ha gustado Está bien Tiene algunas cosillas que me Pero Tiene algunas Cosas que Me Pero en general Bien Lo único El único problema que le veo Es eso Que el ciclo Que el bucle de repetición Se hace duro Cuando Repite muy Cuando el boss Es hacer O sea No es luchar No es estar activamente tal Es un circuito Que es muy espectacular Y tal Pero bueno Repite muchas veces Lo mismo No sé Eso mola verlo La primera vez Pero claro Cuando fallas Pero eso no es culpa Es culpa del propio diseño Es culpa del jugador Que se equivoca Pero bueno En ese sentido Bastante bien Me ha gustado bastante Que han sido Tres capítulos Han sido cinco horas y media O así Más o menos No Me quedaría Me quedaría en pillar los trajes Y pillar las otras dos misiones Pero Me da un poco de igual Entonces San se acabó Y otra cosa mariposa Me van a dar el traje de eco ahora O algo así Supongo que ahora puedo continuar Desde antes de Desde antes del final O Después del final Desde antes del final Para que termines lo que te quede Vale Pues nada Nada mal Bastante Bastante Otro día Otro día más No sé que juego Me va a pasar a continuación Todavía me queda Ah sí El Ice of Pi Porque todavía me queda Game Pass para un mes O dos Mientras me termino El Sea of Stars Entonces aún queda Aún queda Game Pass Para un tiempo Entonces Nada No sé que va a pasar Si coges la otra opción Supongo que lo mismo Pero Pero jodido Pero bueno No, no, no lo voy a hacer No voy a ir por internet Ahora Me voy a hacer la mar Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós